A los 20.000 dimos la pauta como la radio con más crecimiento en el Facebook y lo celebramos con la Facebook Party A los 40.000 rompimos el récord de asistencia con la Facebook Party 2 Back to School A los 60.000 te pusimos a bailar con más de 15.000 personas en la Facebook Party Sandunga Extrema A los 70.000 te doblamos la diversión con la primera fiesta doble en la Facebook Party Sensual Edition Y a los 80.000 te trajimos la discoteca más grande de Honduras Y una vez más confirmamos que somos la mera yema en Radioactiva La Discoteca Y ahora gracias a tu ayuda Radioactiva cumplió su misión Porque somos 100.000 radioactivos en el Facebook Seguimos demostrando que somos la mera yema 19 de mayo, 105 Brigada Facebook Party 100.000